¡Arcelia Ruki para Alfredo! ¡Muy bien! ¡Pone su sobrerito Alfredo! ¡Gracias! ¡Viene otro yape! ¡Viene otro yape! ¡Viene otro yape para Eduard Cusio! ¡Eduard! ¡De parte de la madrina, Mónica Cuscas! ¡Un yape de él! ¡No! ¡V profitamos! ¡Estamos secales! ¡No! ¡Los Bitcoin! ¡No! ¡V afortun! Se colgó el yate, Claudia, se colgó el yate. Listo, acabamos, hay que ir. Ahora sí. Se queda la madrina Jocelyn, se queda la madrina Jocelyn. Con la red internacional, dos pulitas, por favor.